Hola, ¿cómo estás? Esteban Pacheco, tu gurú cervecero, y quiero darte la bienvenida a la guía del viajero hacia el birbana. Creamos esta guía específicamente para introducirles a las artes cerveceras. Así que seguro te estarás preguntando primero que nada, ¿qué es el birbana, no? ¿Y por qué quiero ir ahí? Pues verás, el birbana es el estado último de unión con la cerveza. Según algunos monjes sabios, eres estado de disfrute al que nos lleva una cerveza. Pero con muchas cosas en la vida no te puedo platicar el birbana, sino que más bien te lo necesito enseñar. Así que para iniciar este viaje, quiero que pongas una pausa y vayas corriendo a un refrigerador por una cerveza, si es artesanal, mejor. No podemos emprender este viaje sin ella. Ahora sí, tomemos unos minutos para apreciarla. ¿Acaso existe algo más sensual y hermoso que un vaso de cerveza? Sus colores, sus brillos, su esponjosa espuma. Acércate a ella, no tengas miedo, y deja que su perfume te conquiste. Que libere serotonina en tu cerebro. Dale un trago, pasealo, y permite que los sabores exploten y que hagan fiesta en tu boca. Deliciosa, ¿no es así? Refrescante. Con cada trago, llenas tu boca de felicidad hasta que llega el clímax. Bienvenido al birbana. Como todas las cosas buenas en la vida, disfrutar una cerveza requiere que cambiemos nuestra percepción sobre ella. Abrirnos a vivir nuevas experiencias y a probar nuevos sabores. Algunas son dulces, algunas amargas, otras aciditas sin necesidad de agregarles limón y sal. Pero todas deliciosas por su propio mérito. Este líquido vital puede ser una entidad sin cara, hecha industrialmente, o una fina artesanía capaz de ponerse al brinco con los más finos vinos. Los cerveceros tenemos la libertad de crear la receta que se ajusten a nuestras visiones, de la experiencia que queremos proyectar con nuestros brebajes. Cuando bebes una cerveza es como si vieras directo al alma de quien la hizo. Los estilos de cerveza no están escritos en piedra, estáticos, sino como agua, fluyendo y en constante cambio, ajustándose a los gustos generacionales y a la creatividad. Es una bebida increíblemente democrática, no discrimina clase social, raza ni religión, es un gusto universal. Gracias a su combinación de ingredientes es el acompañante perfecto para acompañar cualquier alimento, desde unos buenos tacos de canasta hasta la más alta de las gastronomías. Es un catalizador universal de pláticas equiparable a la música. La cerveza convierte toda situación banal en algo extraordinario, mejora un concierto, una exposición, una reunión o simplemente el instante de estar disfrutando del momento. La cerveza es verdaderamente el mejor descubrimiento de la humanidad. Puedes saciar la sed o calentar el corazón, puede ser simple y bebible o compleja y digna de incitar a la meditación. ¿Eres consciente de la cantidad de experiencias que existen al beber una cerveza? Porque aunque somos un país netamente cervecero, es raro que le demos la atención que se merece. Si tan solo supiéramos de todo lo que nos estamos perdiendo... Y bueno, es por eso que en Cerveza Pacheco creemos que la cerveza es un derecho universal y que nos merecemos más que una corona o una tecate, por más que nos generen nostalgia. Así que iremos lanzando los episodios progresivamente que componen este guiado donde te enseñaremos todo desde estilos, un poco de historia, maridajes, ya sabes, las cosas básicas. Así que quiero invitarte que si te gustan estos videos y quieres formar parte activa de nuestra comunidad, pones parte de nuestro Patreon. Patreon es una plataforma donde te permite ser nuestro mecenas, apoyar económicamente a este tipo de contenido. Puedes ser parte de nuestro cuerpo, de nuestra mente o de nuestro espíritu. Link en la descripción. Pero bueno, basta de eso. Ahora es momento de responder la pregunta última de la vida. ¿Qué es la cerveza?